Desde finales de octubre no he jugado un partido oficial y obviamente conforme un jugador necesita jugar valga la redundancia varios partidos para poder sentirse muy bien a todos. Muy contento, muy feliz, la verdad me hicieron sentir muy bien, muy confiado, la verdad que eso me ayuda a dar lo mejor de mi y me compromete aún más con mis compañeros, con la afición de poder dar todo por la camisa. Bien, esto lo aprendí allá en Estados Unidos, que los jugadores se compenetran mucho con la afición después de los partidos, saludarlos y todo eso, es parte de la cultura de ellos y obviamente que uno ya adoptó eso y al final de los partidos agradecerles a ellos, porque al final nos vienen a apoyar, sacan dinero de su bolsillo y eso lo compromete a uno a dar lo mejor de uno mismo y al final de los partidos agradecerles. Creo que la competencia es muy buena, eso nos va a ayudar a todos, como le dije anteriormente, a subir nuestro nivel individual y obviamente si uno sube el nivel individual, lo colectivo se va a ver beneficiado y sabemos que acá el jugador que lo vaya a hacer lo va a hacer de la mejor manera. Gracias.